Y por qué? Por favor, retírate. ¿Por cuál es el motivo? Que no me estás escuchando. Es que estoy hablando también. Bájale a tu cocina. Pero yo estoy hablando para ello, señora. Bájale a tu cocina. Ok. ¿Cuál es su nombre? Artículo. Identifícate tú primero. No, usted es servidor público. Usted es servidor público. Yo es servidor público. Usted se tiene que identificar primero. Artículo 47. Todo es servidor público se tiene que identificar. Por eso, pero es una cosa. Calla tu momento. Ah, tengo que me calle. Hásemos. Pero por favor, oiga. 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 Tú ya fuiste a otros municipios. Perfecto. Ahí te dijeron que no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque llegaste a pedir un permiso. No, te di permiso. ¿Aquí le pediste permiso? Sí. El permiso de 10. Porque yo no estoy vendiendo nada, señor. Para oficial. Señora. Mande. Usted es el... Por favor, amigo. No, pero no es. Usted está para prevenir el delito, señor. ¿Cuál es mi delito? Recírate, por favor. Pero usted es una pregunta. ¿Cuál es mi delito? Porque no pide su permiso. ¿Pero usted no le corresponde a pedirle? ¿Cómo no? No. ¿Cómo no? ¿Por seguro? ¿Es seguro de lo que dice? Que venga alguien de ayuntamiento y me tiene que hacer una llamada de atención primero de los de ayuntamiento. ¿Usted? No. ¿Usted fue policía? No. ¿Se está valiendo lo que él te dijo? No. ¿Sí? No. ¿Sí? No. ¿Por favor, repírate? ¿Este lo vienes a seguir a las redes sociales? Y van a ver. Van a ver. ¿Van a ver? Tienes que dirigirte al ayuntamiento, a la dirección de espectáculo. Ahí tienes que solicitar un permiso. Que vende espectáculos a retirarme. Y el espectáculo se va a expedir el permiso donde tú puedes trabajar en cualquier área de los parques. Que vende espectáculos a retirarme. ¿Sí? No. No. Es tu obligación, como ciudadano, acudir al ayuntamiento a solicitar el permiso que es la dirección de espectáculo. Ok. 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 Entonces, esto va a ser así. ¿Votas gratis y no lo pueden quitar? ¿Votas gratis? Yo estoy así. ¿A ver si estabas lucrando? Yo no estaba lucrando. Yo no estaba lucrando. No, es una conferencia. ¿Qué lo acabas de decir? ¿Y qué tiene? No tiene nada. ¿Cómo lo puedes lucrar? ¿Qué mando? Si es, si es unas fotos sin lucro, adelante, no hay ningún problema. Y entonces, ¿cómo vas a confirmar que ibas a lucrar? ¿Y si la gente me quiere apoyar con algo? No está lucrando, no se puede. No. ¿Pero qué me da la equipa? No, los que pueden ir a la calle igual no pienso. Independientemente, tienes que pedirlo. Es lo que quieras regalar la gente. Entonces, a los que piden calidad, ¿por qué no les llevan el bote? Entonces, igual los partes botan. No. Yo creo que el lugar que avance en los planetas, pues... Es una conferencia de la presión. Es para lo que es para la gente. Simple y sencillamente tenemos que hacer las cosas. Es una tolerancia de la ley. ¿Sí? Es una tolerancia de la demás. Es una tolerancia de la demás. Hay menores de edad que están viendo esto. ¿Qué están dando ustedes como una autoridad? Díganme, por favor. ¿Y por qué no dan una tolerancia? Te estoy pidiendo que vayas a la dirección de espectáculo. No, pero ahorita no puedo ir a fin. Te solicitas tu permiso y nadie te va a molestar. Claro que sí. Es padre de familia, abuelo, ¿por qué no permitan que estos niños te van? Pero lo que ellos quieren es el pensamiento que vayan. ¿Eso es lo que quiere Cecilia Patrón? ¿Dónde está su ayuda de Cecilia Patrón? No, no quieren ir a Pucca, pero no se vale. Yo quiero que me hagan un video de beseros para construirles. Yo me la mando a mi... ¿Para que varios niños vinieron de lejos para que vengan ellos a cortarles la ilusión? Es que lo que quieren los policías es que les den su mojadita. Seamos sinceros, pasan a los puestos y lo primero que piden los policías es su cajada. Dice, ¿quieres quedarte? Dame la torta. Creo que es solo para que les tomen la foto a los niños. ¿Y tú estás mal porque estás insultando a la gente? No, no, no es cierto. Bueno, señor, buenas tardes. Ahorita he visitado más de 200 ciudades, desde Tijuana, Puebla, Mágico. Yo lo entiendo. Ahora, yo lo entiendo. A ver, que venga el, 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 el encargado de esa área a ver, ¿Cómo te lo digo con él? No, tú vas al área y ya te dan el permiso. ¿Todo los competentes para venir a solicitar el permiso? ¿Todo los competentes para venir? No, no es que... Sí, sí. ¿Todo los que vienen? Pobres niños, ¿qué? ¿Le van a hacer aquí? ¿Le pongo a los niños? ¿Le pongo a los niños? Bueno, que le explique a los niños ahorita que no se van a poder tomar la mano. ¿La foto? ¿Le pongo a los niños y ya te retira plaza, por favor? Gracias por ver el video.